¿Y qué pasa si nos enteramos cuando ya dejó de ser nuestra pareja que nos engañó, por ejemplo? Nos enteramos cuando ya no es nuestra pareja. ¿Vale ir a quejarse o no? Imposible. Imposible que te sea. Yo prefiero me enterar, ¿eh? Imposible en mi caso. Si es posible serle fiel a tu mamá. Si ya nos separamos, no me cuentes, ya está. Ya está. Dejame. ¿Te enterás? No, no, no. Perdón. Prefiero pensar que es imposible en mi caso. Y si me enterara no me gustaría. Pero no le vas a reclamar nada. Y porque el retroactivo es peor, ¿no? Porque ¿para qué? Pero estando de novio tampoco está bueno saberlo. No, sí, sí, me gusta. Lo calienta, lo calienta. ¿Para qué saber? O sea, si la haces, hacela muy bien y que no me entere. Es malo saber, pero encima si es un ex, decís, ya, esto sí que se alpera. Ya está. Cosa juzgada. Acá Sofía le está mandando un mensaje a su novio. Si la haces, decías... No, si la haces, que no me entere. Porque si me entero, se termina. O sea, yo no acepto la infidelidad. No la perdono. Oh, qué jodida esta mina. A mí me parece divina. Está diciendo que no quiere enterarse y nada más. Claro. No le jode. No le jode. Le avisa a él. No me jode, pero no me cuente. A mí me parece que si uno cuenta lo que hizo, es como, me saco la mochila y te la paso a vos. Claro. Está empezada que no me la banco, te la paso. Y vos laburás muchas horas y en esas horas a lo mejor... No, estoy muy relajada. Pero, perdón, si se va a buscar otra cosa, pierde él. Es cierto. Teniendo a Sofía Samuel a buscar otra cosa, es medio elogi, ¿no? Pero por ahí, para él es medio culón. Bueno, mirá a Hugh Grant, por ejemplo. Hugh Grant tenía antes. Hugh Grant. Ahí tenés. Pero que ese chico tenía un problema de la vista. No, estaba caliente ese día y lo resolvió, ¿no? Bien. Hernán, con la actual pareja, ¿se habla de los ex o no se habla? Yo creo que es algo normal. A todos nos pasa tener un ex. Así que, sí. ¿Uno solo? Se habla, se habla. ¿Es normal tener un solo ex? No, es normal tener ex. Exes. Ah, exes. Exes. Es parte de tu vida. Claro. Además, yo hoy con mi mujer, por cada barrio tuve un novio. Y la tuya también. Acá vive la mía, se sabe, ¿no? Ya sé. Se sabe. Pero es como incómodo, ¿no? Vas, el caballito. Uy, acá tenía uno, qué sé yo. Pero ella lo dice. Lo peor, lo peor es que cuando vas en el auto a algún lado, que uno por ahí no transita mucho, no va mucho, y de repente te dicen, no, esta calle me la conozco re de memoria. ¿Por qué? Y me decís, ah, ¿por qué te la conociste? O sea, no, porque venía un montón acá, tenía amigos, amigas. Bueno, decímelo. Ahí ya está. Y de repente, claro, cuando te pasa que de repente toda la ciudad de Buenos Aires, más o menos se la conoce de memoria. No, lo más difícil es cuando te dicen, esta posición la hacía con mi ex. Decís, bueno. Qué feo. Te mato. Pero mucho mejor. Eso.